Años más o menos sucedió una tragedia alrededor de la danza por un elemento incluido en la danza de repente algún cojó, así como metieron al diablo con el trinche en algún momento y metieron a un gorila ¿Qué tiene que ver un gorila? En una danza, mestiza, ritualista y para hacer el traje de gorila usaban rafia que luego pintaban con aceite quemado no faltó un malvado que le prendiera fuego a dos criaturas y se incendiaron y tristemente para la danza tuvo que suceder una desgracia para poder quitar un elemento que no era propio de ella La que sigue por favor Ahí está, y aquí es donde voy a hablar de Amalia Hernández Miren, ahí están todas las señoritas del pueblo de aquel entonces Ahí está Lupita Falcón, ahí está Romelia Salomón, ahí está Amalia Cámara, ahí está Toña Vela ¿Quién más anda por ahí? Todas las señoritas del pueblo salieron y se pusieron lo que encontraron en su casa y ahí todavía el pañuelo que usaban en el cuello y espalda porque traían la espalda descubierta, era para taparse del sol y fue un elemento que queda incluido dentro de la danza El pañacate rojo en la parte de atrás, pero todas ellas la traen amarrada al cuello y desde ahí empieza un movimiento de masificación alrededor de la danza La que sigue por favor Cuando empiezan a participar, porque quiero mencionarles La danza del pochó no era una danza multitudinaria La danza del pochó se bailaba en el interior de las casas o en el patio de las casas No era una danza de recorrido No se bailaba en las calles Pero como se volvió con mucha gente Ya la gente del pueblo, la gente de sociedad Empezó a participar en la danza Y entonces ellas la empezaron a estilizar Ya empezamos a ver las caretas estilizadas Y ya se empieza a definir Si se fijan, es la blusa blanca Y la falda floreada No tabasqueña Y bueno, algo que si cabe la pena mencionar Desde siempre y lo que no se ha permitido dentro de la danza del pochó Es que no salga ningún tigre Que no sea con la piel natural En el pueblo de Tenosique Hay un sinnúmero de personas De familias Que, bueno, yo Las pieles que tuve Ahora las están en resguardo De compañeros de la danza Son pieles que están en mi familia Por parte de mi papá Desde esos años Porque ahí es donde Semarnab No pudo hacer nada En contra de la danza del pochó Que esa fue otra amenaza Que hubo un año en donde Los tigres solo salieron embarrados Con el saskab Y las manchas Sin las pieles Porque decían que iba a llegar Semarnab Y que iba a recoger las pieles Y prohibir eso Fue un escándalo Tremendo eso Y, bueno, ahora Afortunadamente Vemos la presencia De los jaguares Con las pieles originales Del animal La que sigue, por favor Ahí está Cuando, en la otra estaba Doña Vela de jovencita Ahí está de niña todavía ¿No? Esa foto era anterior todavía De las primeras pochoveras Que podían, este, ver Que se podían ver Dentro de la danza Y aquí vale la pena Mencionar Hoy, hoy comentaba yo Al ver el El video Que estaban presentando Y le decía yo A mi amigo Rafael Ochando Que me acompaña hoy Pareciera que ya hay Un código genético En el pueblo En donde Ya los niños Que desde que nacen Ya tienen el movimiento Del cojó O la altivez De la pochovera O la altitud Del tigre Y en denosíque En el marco Del carnaval Se realiza Un concurso De danza Del pochó Infantil Nivel preescolar Y nivel Primaria Y ahí podemos observar Los auténticos Y verdaderos Pasos Y actitudes Del cojó De las pochoveras Que se va perdiendo En esta Participación Masiva Pero los niños Siguen teniendo Un registro Genético De cuál es La actitud Y la participación Que deben de tener En la danza Del pochó La que sigue Por favor Y bueno Un poquito De lo que Les he mencionado Para enriquecer El contenido De nuestra historia Es necesario